...que han estado aquí, que han permanecido y que han dejado su huella. Ahí suena Sasquila. Suena Sasquila. Ahí suena Sasquila de la mayordoma, de la hermana mayor, de Marí Nieves... ...que recorre la calle y a partir de aquí comienza la carrerina. Ahí la vemos. Momento único, ¿eh? Cuando Marí Nieves llega arriba de la calle... ...has visto cómo lo han subido para saber ahora la diferencia de subirlo lento... ...a cuando lo sube normal y ahora para salir. Es decir, esa lentitud, esa cadencia. Venga, pues vamos a disfrutar con esta carrerina de la calle Clavellinas. Y van poco a poco. Vámonos arriba. Acelerando el paso poco a poco. Y los aplausos del público, claro que sí. Teniendo en cuenta, cuando la gente habla de la carrerina se piensa que pueden salir a correr. No, no, no. Es una cadencia, es el doble del paso, realmente. Si nosotros normalmente podemos ir al segundo, ¿no? Pues es el doble. El público arropando con esos aplausos, dando del ánimo que requiere esta calle que se hace cuesta arriba y que... La dificultad que tiene es la distancia, que no es poca, ¿eh? Y tomando curvas. Es, utilizando un término ciclista, todo un repecho. Totalmente. Mucho de la carrerina, claro, en Extremadura, por ejemplo, hablar de la carrerita, es la carrerita Villanueva. Exactamente, ¿no? Oye, que se comen a nuestro compañero cámara, fijaos que se lo comen, que se lo comen de la velocidad que llevan. Nuestro compañero cámara que va andando para atrás. Bueno, qué momento más bonito. Esto por hacerlo un argón militar, ¿no? Ver los regulares y ver a los legionarios. Es decir, es el mismo paso, lo que pasa es que uno va en el doble. Y ahí llegaron ya... Al final de la calle. Con el calor que hace desde el día asfixiado. Después de casi tres horas de procesión y les queda otra hora y cuarta hasta llegar a San Mateo. Se han metido para el cuerpo. Vamos respirando. Vamos respirando. Esas son las indicaciones de Javier Seller. La dificultad del verduguillo, la dificultad del calor, el traje, el peso, el cansancio. Y también algo muy importante que muchas veces lo dejamos aparte. La emoción del momento. Sí, claro, por supuesto. Ahí vemos ya el fondo de ese gran teatro. Entrada a la calle San Pedro. Continuarán por San Juan, Doctor Durán, Sergio Sánchez, Pizarro, Soledad, Santa Clara, Puerta de Mérida, Calle Ancha y San Mateo. Para llegar a esa ceremonia de la aspiración del Señor a las tres en punto de la tarde. Que al igual que la salida, la llegada también estará marcada por el reloj de la iglesia de San Mateo. Por lo tanto, tienen que ser muy puntuales. Y lo mismo, vamos a vivir con Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Vamos a ello. Un pequeño descanso. Se hace el mismo ritual. Que son esos minutos previos para poder tomar aire, calibrar los tiempos. También supongo que ahora Mari Nieves también va a subir con la esquila o ya nos repite el protocolo. En principio, en principio lo hace. Quiero recordar que lo hace. Perdón si me equivoco. Perdón si me equivoco. Pero, sobre todo, por fijarnos en los detalles, ¿no? ¿Cómo ha subido el Cristo? Decimos la carretera y parece que vamos a salir a correr un sprint. No. ¿Cómo ha subido el Cristo? Y luego, ¿cómo se lleva? Es decir, la diferencia y la cadencia del paso. Luego, ¿cómo lo han llevado? ¿Cómo lo van, en este caso, portando? Que parece como si fuera una ola y ahora, en la subida, parecen aguas revueltas, ¿no? En cualquier caso, una imagen muy bonita. Al decir carrerina, el subconsciente popular nos lleva a la carrerita de Villanueva, que, por cierto, lo vamos a vivir por primera vez en directo en esta casa, en Canal Extremadura Televisión. Todo el mundo, a primera hora, por muy tarde que os recojáis, el sábado, a las 8 de la mañana, empezaremos en directo. Desde Villanueva de la Serena, allí estaremos para vivirlo con todos ellos. Con la aurora, con el resucitado. Un momento muy especial. Pero antes, toca que nuestra señora de Gracia y Esperanza suba la carrerina de la calle Claverina. Vamos a vivirlo. Ya viene, suena la esquila de la hermana mayor y arriba. Hasta arriba, hasta San Pedro con ella. ¿Se suelen picar los pasos a la hora de hacer la carrerina? No, no, una cosa... Vamos a ver quién sube más rápido. El peso es diferente también. Sí, es de otro. Voy a comprobar el ritmo del tambor. A los que están debajo, les ayuda. A los que están debajo, les ayuda.